A mí me da muchísimo eso, no quiero, no quiero que mis hijos estén saliendo. Susana González se convirtió en una de las máximas estrellas en México. Después de haber participado en la producción Mi Fortuna es a Marte, la exitosa actriz quien inició su carrera hace ya más de dos décadas. Es una estrella que mantiene su vida privada de lo más hermético posible. Sin embargo, muy pocas personas saben que tras ese hermetismo, Susana esconde un rumor. Y es que varios medios aseguran que ella tuvo un hijo, con el guapísimo actor Eduardo Santamarina. A inicios del 2004, se hizo un gigantesco escándalo cuando el actor Eduardo Santamarina dejó a su esposa, la también actriz Itati Cantoral. Él le puso el cuerno con Susana González. Pero no te sientas mal, después se supo que Itati también le puso el cuerno a él. Al inicio, Susana fue tachada, derrompe hogares y quita maridos. Ella y Eduardo se conocieron en las grabaciones de la telenovela Velo de Novia. Después, todo el mundo se quedó muy sorprendido cuando ambos actores dieron a conocer que su historia de amor había llegado a su fin, según revelaron los medios de comunicación en aquel entonces. Su ruptura se debió a que ambos tenían proyectos de vida diferentes. Al ser cuestionada por los medios, Susana afirmó que ella quería formar una familia que quería tener hijos. Eduardo decía que él ya había terminado, pues recordemos, él ya tenía a los gemelos, junto con Itati Cantoral, un par de semanas después de terminar con Santamarina. ¡Oh sorpresa! Susana anunció que estaba embarazada. La famosa aseguró que el papá era un buen amigo suyo, llamado Renato Malocubera. Supuestamente, con tan solo tres meses de relación, ella se enteró que ya estaba embarazada. Lo raro es que ella tenía tres meses de relación y dos de embarazo. Ella le aseguraba a todo el mundo que Renato sí quería formar una familia con ella. Sin embargo, un mes más tarde, Susana le regresó el anillo de compromiso, asegurando que no quería casarse, sino que prefería ser mamá soltera. En ese momento, a la prensa se le prendió el foco y notaron que probablemente ese bebé en realidad era de Eduardo Santamarina. El propio Renato empezó a creerlo. Él confesó que por la actitud de Susana, también empezó a creer que ese bebé no era de él. Renato le solicitó una prueba de ADN a Susana, pero ella se negó rotundamente. Ella afirmó que el bebé únicamente era suyo. El bebé de Susana nació en noviembre del 2008. Para el mes de marzo, ella estaba anunciando que efectivamente Renato no era el papá. El verdadero papá era un hombre, llamado Luis Elías. Renato pidió que sí o sí se hiciera una prueba de ADN para saber si el bebé era o no su hijo. Los resultados preliminares de esta prueba revelaron que el papá no era Luis Elías, ni tampoco Renato. Pero después la actriz dijo que al parecer los resultados habían salido mal y que efectivamente el bebé sí era de Luis Elías. Ya para este momento, los medios de comunicación no le creían para nada a Susana. Los tiempos simplemente no concuerdan. Por esta razón, muchos aseguran hasta el día de hoy que el hijo de Susana es de Eduardo Santamarina. Aunque ella no lo quiera admitir. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.